Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo videoblog. Lo que voy a hacer en este videoblog es desayunar, ya desayuné literalmente, ya desayuné hace rato. Voy a almorzar pizza, la pizza que hicimos en el vlog de ayer. Voy a enseñarles una receta muy fácil, muy rápida y muy económica de cómo hacer pancitos caseros para que podamos desayunar, merendar y acompañar cualquier comida con estos pancitos que los tengo por acá. Se hacen súper rápidos, son económicos, son muy muy ricos y podemos acompañarlos con cualquier comida. Voy a tener como un día un poco relajado porque voy a descansar un poco porque tengo un poco de dolor de espalda. Estuve tejiendo bastante últimamente así que por esa razón. Les agradezco muchísimo si dejan un comentario en este video, si se suscriben al canal y si le dan un me gusta al video. Los dejo con el vlog, espero que les guste muchísimo, así mismo como a mí me divierte hacerlos. Denme ideas en los comentarios sobre qué cosas les gustaría que hable en los vlogs. Voy a tratar de también cocinar en los vlogs para que de paso a veces sea mi almuerzo y mi cena. Entonces empiezo a tener como otra rutina más distinta. Es muy divertido para mí hacerlos, así que espero que a ustedes también les guste mucho y que los disfruten. Comenzamos con el vlog. 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 rapidito voy a utilizar harina de trigo esta que tiene tres ceros voy a colocarle la mitad del paquete medio kilo de harina lo que voy a hacer ahora es colocarle levadura yo tengo esta levadura en polvo son dos sobres cada uno tiene 10 gramos así que le voy a colocar un sobre de levadura ya se lo voy a colocar para mezclarlo bien con la harina no soy de los que deja levar la levadura aparte y demás sino que ya le agrego la levadura directamente así que voy a cortar voy a cortar el paquete y le voy a agregar todo el paquetito recuerden que son 10 gramos de levadura lo cual le voy a agregar a medio kilo de harina bien una vez que le agregué la levadura en polvo lo que voy a hacer es mezclarlo bien para que la levadura esté en toda la harina vamos a agregarle sal fina yo no soy muy bueno calculando la sal literalmente no me gustan las cosas saladas pero tampoco me gusta que le haga falta sal así que no sé medir la sal y esto es totalmente a ojo para mí así que bueno le vamos a agregar sal yo creo que la cantidad que cada uno sienta bueno aquí en este vaso en este vaso rosado tengo agua tibia vamos a ir agregándole agua de a poco y vamos a ir mezclando si llegan a notar por alguna razón que se pasaron de agua y que les quedó muy chiclos a la masa le agregan más harina así es por eso que yo solamente utilizo medio kilo y además no utilizo un kilo entero porque si no después me sale mucho pan y es una pena quizás no poder comerlo todo lo que voy a hacer es agregarle un poquitito más de agua que es lo único que le falta al mío y ya voy a comenzar a mezclarlo ya formar la masa pero con las manos primero lo hago con el tenedor para saber si ya está para utilizar las manos o aún no bien ya puedo utilizar las manos pero aún así voy a tirar en la mesada un poco de harina para luego poder amasar la masa arriba de la harina así que no se me pegue en las manos aunque eso va a pasar voy a tratar de que no se me pegue tanto en las manos bien ahora voy a proceder a pasarlo a la mesada y amasarlo aquí bien como les dije es bueno no utilizar todo el kilo porque si luego nos hace falta harina como en caso que quedó un poco chiclosa vamos a poder seguir utilizando harina para que no quede tan pegajosa la masa si no tiene que quedarnos de esta manera que se pegue constantemente entonces vamos a ir haciendo el trabajo de que eso no vaya pasando y la única manera es amasarlo y bueno y le hace falta harina así que voy a ir agregando harina poco a poco ya le agregue de una vez para no tener que seguir agregando le más harina lo que voy a hacer es continuar amasando y una vez que ya tenga la masa de la manera que me gusta que quede les voy a mostrar cómo debería de quedar bien miren aquí ya tengo la masa todavía no voy a dejarla leudar sí porque ya voy a colocar los pancitos en la fuente le coloque un poco de aceite a la fuente voy a pasarle la mano pero muy poquitito aceite si no le pongan mucho voy a cortar la masa voy a ir cortando de a uno vamos a hacer unas pelotitas así y los vamos a ir colocando coloquen los separados porque esto va a deudar entonces van a crecer y van a terminar juntándose todos y no es la idea así así que van a colocarlos separados y además como hice sólo medio kilo es mejor porque va a estar más que bien con medio kilo yo voy a colocarlos bastante separados de todas formas después vamos a realizarles un corte bueno miren ya puse las bolitas de masa sobre la fuente lo que voy a hacer ahora con esta tijera que es un corta hilachas voy a cortar la masa y al estar cortando la masa va a tener esta forma al leudar y al cocinarse entonces va a quedar más bonito voy a hacer como si fuera una cruz pueden hacerlo con un cuchillo por supuesto pero esto le da más profundidad entonces va a quedar más bonito el pancito cuando ya esté terminado bien ya saqué los pancitos del horno de esta forma queda los metí en la última parte del horno también para que se doren un poco más en la parte superior pero de esta forma ya los tenemos son como pequeños panes caseros podemos utilizarlos para acompañar cualquier comida para desayunar para merendar podemos utilizarlos para muchas cosas porque son muy ricos se hacen muy rápido y llevan muy pocos ingredientes de verdad que son muy económicos bien lo que yo almorcé es la pizza que hicimos ayer lo que voy a hacer ahora es descansar voy a terminar de editar este vídeo para poder subirse los mañana así que bueno espero que les haya gustado este vídeo fue un vídeo un poco más corto pero bueno hicimos este pancito que es muy muy fácil de hacer es muy rico y es divertido hacerlo espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un me gusta al mismo dejar un comentario y compartirlo de esa forma me ayudan muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo blog y y y y y Gracias por ver el video